¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. Hola, ¿Dónde estamos? Estamos en el avión de American Airlines, 555 días por hora, y, ¡vamos a ir a Los Angeles! en el avión de american airlines yendo a los ángeles estamos todos acá 578 millas por hora oye estamos aquí al 33 mil pies y en qué parte del país vamos vamos estamos en el mar no estamos en ningún país y ahora dónde estamos el mojave desert dónde el desierto del mojave así dice en camino a las vegas esto es un verdadero desierto mira la matita williams, williams, williams bmw y es la más rica bien seca pero pero mira aquí es la calle principal de las vegas ¿dónde estamos niños? hey niños, niños ¿dónde estamos? la estratosfera la estratosfera en la torre ¿no? sí ¿está rico guampis? sí ¿qué estás comiendo? oh paula yummy yummy thank you mamita reyummy ay uy el segundo plato ay oye mira tu segundo plato corazón míralo míralo dale ¿dónde estamos homies? yo creo que es del Sahara es del Sahara ¿no? gracias gracias